¡Esto es Jelly Jam! 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 Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie más va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! 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 Es un mundo genial La primavera ya está aquí ¡Oh no! ¡La primavera ya está aquí! Tu flor buena, no flor mala ¡Aaah! 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 ¡Oh, mira! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué da miedo la primavera? ¡Flores! ¡Zona! ¡Zero! 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 ¡Aaah! 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 ¡Claro! ¡Las flores son acero! ¡Les tienes miedo! ¡Mmm! ¡Qué gran rica! ¡Mmm! ¡Todo de mis conocimientos para ayudarte a afrontar tu miedo! ¡Bien, Gumbo! ¡Vamos a empezar el tratamiento! ¡Relájate! ¡Tengo lo que necesitas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Voy a mostrarte unas fotografías que te harán pensar en cosas alegres! ¡Muy, muy alegres! ¡Vale! ¡Mira qué arroyo tan hermoso! ¡Sí! ¡Precioso! Y ahora unas nubes esponjosas. ¡Sí! ¡Nubes! Oh! ¡Es un mundo feliz, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es estupendo! ¡Y todo! ¡Eh! ¡Espera! ¡Retrocede dos fotografías! ¡Avanza una, por favor! ¡Retrocede, por favor! ¡Perfecto! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Interesante! Para superar tu miedo, aprende a amar la naturaleza. Las flores sonajeros son parte de la naturaleza. Ama la naturaleza y amarás las flores. Ahora recibirás la visita de una chica mágica muy especial que te ayudará. ¿Eh? ¡Hola, miedocillo! ¡Soy el hada de la naturaleza! ¡El hada de la naturaleza! ¡Es una lenta! ¡Mierde la naturaleza! ¡El barro quiere estar conmigo! ¡Vamos! ¡El viento quiere estar conmigo! ¡Viento! Amo la naturaleta. También la flor sonajero. Quiero ser tu amiga. Interesante. Bien, bien, bien. Tranquilo, gomo. Dentro de esta agradable urna. Protectora. Nada te hará daño. Con este innovador tratamiento podrás vencer tu miedo. Estás a salvo. Vamos a comenzar. Recuerda. Sonajero. Interesante. Pero poco efectivo. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Verás, gomo. Todo el mundo sabe que las flores sonajero duermen de noche. Así que deja que te iluminen. Estamos en un campo de flores sonajero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es una locura! ¡Vamos, gomo! ¿Qué puede pasar? ¿Están dormidas? ¡Ya se despiertan! ¡No, no, no! ¡Hazla a comer! ¡Mudíamos! ¡Vale, calmate, gomo! ¡Ahora nos demorarán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra vez! ¿Entonces ya no les tienes miedo? ¿Yo? ¿Miedo a estas simpáticas florecillas? ¡Por favor! ¡Muy interesante! Hay cosas que nos dan miedo hasta que llegamos a conocerlas mejor. ¡Adiós, miedo! ¡Hola, flores! ¡Hola, primavera! ¡La, la, 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 la! La, 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 la... ¡Vamos! ¡Gumo! ¡Mañana seguirá siendo primavera! ¡Hasta pronto! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Volveremos muy pronto! ¡Quedan tantas aventuras por vivir! ¡Y muchas más canciones para mí! ¡Esto es Jelly Chat! ¡Esto es Jelly Chat! ¡Nos vemos!